Oye Víctor, fíjate que he estado analizando y preguntándome como que cada vez hay más oradores motivacionales, conferencistas, donde la gente va a sus conferencias y salen bien recargadas de las pilas, con toda la actitud y al día siguiente como que ya ni se acuerdan de aquello que vivieron. ¿Tú crees que hay una manera de mantenernos motivados a nosotros mismos? ¿Y tú cómo te motivas a ti mismo? Hola, soy Víctor Pérez y en este video te vamos a dar los pasos que tú necesitas para mantenerte con esa actitud positiva que te va a llevar a lograr tus metas. Hola, soy Víctor Toscano y si tú aprendes a mantenerte motivado día con día, vas a llegar a esa meta que tanto quieres alcanzar. Cada día es un nuevo escalón que tú asciendes hacia esa meta y tú necesitas tener ese impulso para poder subirlo que va a venir de tu motivación. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantenernos motivados, Víctor? Víctor, antes de que empecemos a hablar de cuáles son los pasos, vamos viendo que es necesario. Vamos convenciéndonos de que si no tenemos esta energía extra, este optimismo nato, todas estas buenas vibras, va a ser muy difícil que mantengamos una situación de motivación que logre resultados. Entonces, por eso es que a veces vemos personas que te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a lograr esta meta, voy a subir de puesto, voy a entrar a la universidad. Y a las pocas semanas los ves y, oye, ¿y cómo vas con tu meta? ¿Te vas acercando a ella? ¿Ya hiciste trámites? ¿Ya hiciste tu examen? Y te dicen, no, pues es que como que mejor no. O los ves muy desanimados. Así es. Tristes o sacando pretextos y te dicen, ah sí, el número 57 es que mi jefe no me quiere. Yo le caí a gordo. Pero para nosotros no continuar dándote excusas, vamos a los pasos necesarios. ¿Cómo puedes entonces mantenerte motivado día con día? Paso número uno, ten un porqué. Es importante que tengas una razón de vida, que tú hayas visualizado y tú digas, yo tengo una razón para estar aquí, para mantenerme día con día trabajando. Y esto que estoy haciendo todos los días, por ejemplo, ir a mi trabajo todos los días y regresar, tiene un sentido, una razón de ser. Eso es tener un porqué. Ahí está. El paso número dos sería que vigilaras tu lenguaje, tu diálogo interno. Todos tenemos esas vocecitas por dentro que todo el tiempo nos están diciendo, oh, no te va a salir bien, oh, ten cuidado. Y debemos de ser capaces de ir filtrando aquello que es innecesario para buscar tener un diálogo positivo. En cuanto tú escuches que eres demasiado duro contigo, que te flagelas, que de alguna forma te pones abajo tú mismo, regresa atrás ese pensamiento y busca algo positivo como yo puedo hacerlo, esto es fácil, esto lo lograré. Fomenta y mantén una actitud positiva. La mayor parte del tiempo, el mayor tiempo posible que tú puedas mantener esta actitud, te va a ayudar muchísimo, tanto a lo que ya hemos mencionado de resolver problemas, a mantenerte en un estado de felicidad. El simple hecho de que una persona te vea sonreír y que tú te acerques a ella y le propongas trabajar en un proyecto juntos, eso va a ser una gran diferencia en tu vida. Y esa sonrisa viene de tu actitud y de lo que hemos visto aquí. Si te gustó este video, danos un me gusta y queremos saber cómo estás trabajando en tu actitud, en tu diálogo interno y en tu porqué, en tu misión de vida. ¿Lo tienes claro? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Déjanos el comentario y compártelo con tus amigos, compártelo con alguien que sientas que a lo mejor le falta trabajar en todo esto. Y te vemos en el siguiente video. Te recuerdo que esta es una serie de cinco videos. Este es el video número cuatro. Y el siguiente video va a estar muy bueno porque te vamos a hablar de cómo crear relaciones constructivas que te ayuden a lograr tus resultados. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. Vigila tu diálogo interno. Ámate a ti mismo. Cree en ti mismo y lograrás grandes, grandes, grandes menas. Perfecto. Muy bien. Amnos. Y que sigue. Toscano.